La disciplina del lanzamiento de jabalina se remonta a los Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia. El atleta corre por un pasillo y justo antes de llegar a una línea pintada en el suelo, lanza la jabalina hacia adelante. Para que el lanzamiento sea válido, el atleta no puede pisar la línea y la jabalina debe aterrizar primero con la punta. Esta jabalina moderna consta de un largo tubo hueco y una punta. La parte del tubo se llama asta. Esta empresa usa aluminio ligero pero resistente para fabricar las astas, pero también se pueden hacer con acero o fibra de carbono. El tubo mide 3 centímetros de diámetro. Primero entra en una máquina cuyo troquel estrecha la parte posterior según unas dimensiones muy específicas. El contorno varía según el modelo, pero tiene que adaptarse a las reglas internacionales. Una vez marcado el final exacto del estrechamiento, se corta el tubo sobrante. El asta ya tiene su longitud final. 2,2 metros para el modelo de mujeres y 2,6 para el de hombres. Una máquina enderezadora empareda el asta entre dos cilindros hidráulicos. Estos aplican presión extrema para enderezar las curvas evidentes. Se trata de un enderezado preliminar. El final vendrá más adelante. A continuación, y trabajando exclusivamente a ojo, un técnico especializado lija el asta para dejarla del diámetro y peso exacto. La cabeza de la jabalina se fabrica con un tubo de acero que es un poco más ancho que el de el asta. Tras estrechar la parte delantera, se elimina el material sobrante y se deja la cabeza de unos 30 centímetros de longitud. Ahora le toca a la punta de acero que se clava en el suelo. Se coloca sobre un soporte. Después se coloca la cabeza detrás y se sueltan las dos piezas. Para que la punta sea más aerodinámica, se lija la soldadura hasta que se confunde con el acero que la rodea. Usando lijas de grano cada vez más fino, se pulen las posibles imperfecciones hasta que la punta queda perfectamente lisa. Llega el montaje final. Se aplican dos manos de pintura al asta y se niquela la cabeza para evitar que el acero se oxide. Se marca el punto hasta el que llegará la punta sobre el asta y se coloca provisionalmente. Como la jabalina debe pivotar exactamente donde indican las reglas internacionales, se añaden trozos de plomo hasta que está equilibrada. Después, todos los componentes pasan a una báscula para asegurarse de que el peso total cumple las reglas internacionales. 600 gramos para una jabalina de mujer y 800 para una de hombre. A continuación, se aplica un chorrito de cola dentro de la cabeza y se introduce un trozo de plomo. Se añade un trozo de cuerda anudado y se presiona con una varilla de metal. Así el plomo queda aprisionado y no rebotará ni hará ruido. Se encola la cabeza al asta. Y se comprueba si se ha dado en el blanco, por así decirlo, lanzando la jabalina contra una plancha de plomo. La fuerza del impacto coloca la cabeza en su posición final. Se comprueba de nuevo el peso total de la jabalina. Si es insuficiente, simplemente se une un trozo de plomo al centro de la misma, donde la empuñadura lo ocultará. Con una galga, se marca la máxima longitud permitida de la empuñadura, ajustándola a la posición del centro de gravedad. Después se coloca la jabalina en un torno y se pone cola en la zona marcada. Se enrolla un cordón de algodón alrededor del asta, sobre la cola. Antes de cortar, se verifica la longitud de la empuñadura con el medidor. Se colocan dos pegatinas. Una lleva el nombre de la empresa, la otra una advertencia de seguridad. Pero todavía no tiene sello de aprobación. La jabalina tiene que superar un enderezado final. Se necesita un ojo experto y una pequeña prensa manual para enderezar posibles curvas. Es todo cuestión de aerodinámica. Cuanto más recta sea la jabalina, más posibilidades tiene de llegar lejos. ¡Suscríbete al canal!